Se encuentran difundidos por toda la tierra. África se ha considerado desde ya hace tiempo el lugar del nacimiento de la civilización. No es de extrañar que de ahí provenga uno de los instrumentos que con toda seguridad es precursor de la marimba, el llamado balafón. Escuchemos música africana en marimba diatónica de calabazas redondas. Escuchemos música africana. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.